¿De dónde sacas que Fernando y yo hemos terminado? Entonces, ¿por qué llorabas? ¡Qué terco eres! ¡No estaba llorando! ¡Me entró algo al ojo, nada más! ¡Mentiroso! Un ratito. Joel, creo que Lucas no está mintiendo. ¿Por qué lo dices? Porque mira, mira, tú viste una serie en la televisión, ¿ya? L'Yetomé, está en francés, ¿ya? Donde te enseñan a identificar a los que mienten. Y cuando uno miente, hace unos... Hace unos quecos. Ya, ya me metiste la duda, pollo gordo. Me interesa, explícate. Mira, mira, mira. Cuando uno miente, lo que hace, por ejemplo, es... Es... Arrancarse una parte del cuerpo. O no mira directamente a los ojos de la otra persona. O... Inclina su cabeza hacia un costado. Y creo... Y creo que Lucas no está haciendo ninguna de esas tres. Estoy dudando más, pollo gordo. ¿Qué cuchicheas, no? Vamos a probarlo, ¿eh? Fernanda. ¿Terminó contigo? ¿Sí o no? ¡No! ¿Ya ves? Está diciendo la verdad. Puedo gordo. ¿Puedo gordo? Ay, para salir de la duda. Pásame tu teléfono, pasó una llamadita. ¿Otra vez? Paso. ¿Y este número? ¿Aló? ¿Aló, Fernandita? Sí. ¿Por qué no has terminado con el idiota de Lucas? Ok, ok, señoras y señores. Todo el mundo es preparado. Porque llegó el baile de la maestruz. Ey, 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 ey. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. Fernandita, Fernandita. ¡Pero teníamos un arreglo! Joel, ¿de qué arreglo hablas? Fernandita, yo ya terminé con Andrea. Te tocaba a ti terminar con el baboso este. Joel, basta, ¿sí? Mira, yo ya no quiero hablar contigo. No me importa qué hagas con tu vida. ¡Chao! ¡Fernanda, Fernanda! Corto ahí nomás, ahí no me corto. No, 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 esto está muy raro, ¿eh? Pero pierde cuidado, ¿eh? Yo pensé que habían terminado, pero de todas maneras van a terminar, sí o sí. Mañana, pasado, ya no están. Joel, dame una. Solamente una razón para no pararte de cabeza en este... ¡Lo que está, lo 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 que está! ¡Aaah! Fulginas, comprende, por favor, que mi amigo Joel está en silla de ruedas. No te preocupes, pollo gordo, con una mano y una pierna no me basta. Joel, deja de llamar a mí enamorada. Todo estaba bien hasta que apareciste tú. El que no entiende que perdiste eres tú. Déjanos en paz. Fernanda me quiere a mí. Por eso ayer fue a la fiesta de mi tía. ¿Qué? Ay, no lo sabía. ¡Ah, no lo sabía! Fernanda fue a la fiesta de mi tía, te eres solo para verme a mí. Mira, si no te pego nada más es porque estás enyesado. ¿Ah, qué? Te regalo el yeso. Pero ya te lo quitarán. Y en ese momento me aseguraré que te pongan otro. Ah, sí, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí, ya tengo miedo, ¿ah? Te lo voy a dar autografiado, te lo voy a dar, vas a ver. Para que te lo pongas en el fuego. ¡Tarado, te reviento, no te vas a ver! ¡Ah, vale a ver, vale a ver, vale a ver!